Si señores, estamos listos El juez observa y espera el momento indicado para dar la salida Es la tercera válida para el 5 y 6 partida Es la tercera válida para el 5 y 6 triunvirato queda en el último lugar Gran Rebelde y por dentro Kings Cole a pelear por el primer lugar domina Kings Cole En el segundo quedó Gran Rebelde a cuerpo y medio Tercero está avanzando Wiffen Law por la parte exterior de la cancha En el cuarto South Hiller, en el quinto sobrevolando Luego lo hace Mitter Cusco, del primero al sexto lugar hay 10 cuerpos Luego mejora un poco por la parte interior el Gran Seca Detrás de este trato McIntosh de venir a pelear con Charlie Brown A la vez se quedó último el caño triunvirato Van en 23, dos quintos, los primeros 400 metros Domina el 1 Kings Cole la carrera El caballo Gran Rebelde corre a medio cuerpo en el segundo lugar 3 en el tercero, está avanzando el caballo Wiffen Law El cuarto viene adentro, corriendo bastante bien el número 2 South Hiller Y luego trata sobrevolando de acercarse cuando vienen a la última curva Entran en la recta final el 1 Kings Cole Toda ventaja de dos, tres cuerpos en el primer lugar Gran Rebelde y afuera Wiffen Law Viene avanzando fuerte el alazán por la parte exterior de la cancha Kings Cole y ahora vuelve a la pelea el caballo Gran Rebelde Y South Hiller viene para el cuarto Wiffen Law también por fuera Domina Kings Cole la carrera Wiffen Law por la parte exterior de la cancha Y ahora vuelve a la importante sobre volar de charly broma quintal viste el postre triunvirato último a la vez